En Cajamarca, la subgerencia del licenciamiento y bromatología ha incautado pescado malogrado en total descomposición que iba a ser vendido y las amas de casa, por supuesto, han dicho que esto es un verdadero peligro. En operativo conjunto, el personal de bromatología del municipio de Cajamarca logró incautar más de 20 kilos de pescado que se vendía a las amas de casa, pero en estado de descomposición. Esto que tiene una actividad comercial, como pueden ver, de mercado, se ha encontrado que cuenta con un ITSE, pero con un ITSE vencido. Aparte de eso, el área de bromatología ha determinado porque ha encontrado productos de pescado en mal estado, en estado de descomposición. Muy aparte de eso, cuentan con una licencia de funcionamiento de venta de pescado. Entonces, lo que se está haciendo en esta zona prácticamente, aparte de este negocio, los giros, los establecimientos colindantes, es este tema de ordenamiento de vía pública y verificar que cumplan con sus autorizaciones respectivas. El operativo se desarrolló en un establecimiento en la avenida San Martín, en la ciudad de Cajamarca, a donde muchas amas de casa asistían diariamente a comprar sus productos de primera necesidad. Comenzamos en este momento y se han encontrado en estado de descomposición, que es lamentable, ya que eso es un producto, un bien que todos ingerimos en algún momento. Inmediatamente se procede a notificarle al señor y mostrarle, el equipo de bromatología le ha mostrado el estado de su pescado, en lo cual él indica que lamentablemente él recién llega y que no estaba al tanto, pero que va a regularizar en estos días. El subgerente de licencia y comercialización del municipio o local señaló que este tipo de operativo será más constante en determinados lugares para garantizar la salud pública de los cajamarquinos. El subgerente de licencia y comercialización del municipio o local señaló que este tipo de operativo será más constante en determinados lugares para garantizar la salud pública de los cajamarquinos.